Argentina en Noticias San Juan inauguró la primera planta de energía fotovoltaica del país Debemos convocar a todos los argentinos a cuidar lo que se construye, a cuidar lo que se logra Es una de las compañías más exitosas, una de las compañías que más ha invertido en aviones San Juan inauguró la primera planta de energía fotovoltaica del país Construida por la empresa provincial de energía, se extiende en un predio de 6 hectáreas en la localidad de Uyun A 30 kilómetros de la capital provincial y generará poco más de un megavatio de potencia Está compuesta de casi 5.000 paneles, 3.300 de dos posiciones para verano o invierno Y 1.536 seguidores, es decir, que buscan la mejor posición respecto del sol La presidenta anunció nuevas obras para la reconstrucción del ferrocarril Belgrano Cargas Cristina Fernández detalló que se trata de 5 tramos de este ferrocarril en provincias del norte argentino Que facilitarán el transporte de cargas y pasajeros Además, dejó inauguradas obras de infraestructura hídrica y vial en las localidades bonaerenses de Lanús Lomas de Zamora y Berazategui, demoradas durante más de 30 años Inversiones muy, pero muy importantes Algunas con financiamiento externo, pero obviamente financiamiento que tiene que pagar nuestro país Una infraestructura imprescindible, el transporte ferroviario que también va a darle mayor competitividad Por eso yo creo que debemos convocar a todos los argentinos a cuidar lo que se construye A cuidar lo que se logra, porque es algo que en el cual todos ponemos de una manera u otra Todos ponemos con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con, en fin Con todo lo que un pueblo da para poder seguir avanzando en la forma que lo estamos haciendo desde el año 2013 La Aerolínea Árabe Emirates anunció oficialmente su llegada a la Argentina El primer vuelo que la empresa realizará entre Dubái y Buenos Aires con escala en Río de Janeiro Será en enero del año próximo El ministro de Turismo Enrique Meyer destacó la importancia de la presencia de la empresa árabe en nuestro país Es una de las compañías más exitosas, una de las compañías que más ha invertido en aviones, aeropuertos que se van ampliando De manera tal de generar un yap para conectar a Oriente, Medio Oriente y Oriente con Sudamérica El movimiento hacia la Argentina El primer trimestre 2011 ya tiene un crecimiento notable de casi el 20% respecto al mismo trimestre del año pasado O sea, las expectativas son muy halagüeñas Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar